Hola, nosotros estamos aquí en Bélefique, en la Sierra de Filabres, muy arriba, y nos plantamos árboles por barrancos. Entonces, estos árboles son fresnos, chopo, chopo negro, ahora al mes, y Olmo. Y para ganar de más porcentaje que sobrevivir, nos buscamos sitios con protección. Protección por el sol, por animales, y sitios cuando hay rocía, donde hay más rocía, entonces también menos viento. Aquí son rosales, no, no son rosales, otro tipo ahora, yo conozco este arbusto en nombre holandés, pero morales, sí, y con muchos pinchos, entonces eso no es bien para dar limanes, tampoco un poquito para plantar árboles, pero por los pequeños árboles es una muy buena protección. Y aquí también hay tierra negra, entonces tierra que vivo. Y también hay micorritza dentro de esta tierra, entonces nosotros utilizar esta tierra. El hueco es muy profundo, y en el verano morales tiene hojas, entonces hay sombra, porque hay pinchos de animales no comerlo, entonces en esta manera nos probar crear más porcentaje que sobrevivir. Y aquí hay dos Olmos, dos chopo negros, dos almeses, y dos fresnos, y eso no es un problema para la competición, no, de árboles trabajar junto con raíces. Hay un libro que se llama La vida secreta de árboles, explicar eso en una manera muy bien. Y vamos a ver. ¿Quieres patrocinar un día de plantar con tu empresa? O quieres plantar árboles con nosotros? Póngate en contacto con nosotros o visita nuestro sitio web y haz clic en plant. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!